Cuando te vi nacer Supe muy bien que tu ibas a ser mi flor Ibas a ser mi luz Cuando te vi subir Supe muy bien que tu me ibas a besar De forma natural Cuando te vi volar Arriba como un dios Supe muy bien que tu me ibas a quemar Cuando te vi bajar En nubes de color Supe muy bien que tu eres la perfección Cuando te vi caer Acariciando el mar Supe muy bien que tu me ibas a dejar Cuando te vi morir Supe muy bien que tu ibas a renacer Mañana otra vez Supe muy bien que tu ibas a renacer Supe muy bien que tu ibas a quemar